Bienvenidos, yo soy Terry Ewe, y voy a dedicar este video a hablar de mi instrumento favorito, el fagot. Me gustaría que todos tuvieran la oportunidad de tocar este maravilloso instrumento, pero desafortunadamente no todos están destinados para él o él para ellos. El hecho de que usted está mirando este video indica que puede que el instrumento sea adecuado para usted personalmente. Me he dado cuenta, a través de los años, de que los estudiantes que eligen el fagot suelen tener un pensamiento independiente, dispuestos a ser diferentes e interesados en desafíos inusuales. Los fagotistas son algo especiales y en general disfrutan de lo inusual. Si se siente identificado con esto, entonces ha encontrado un instrumento genial. Sin embargo, el interés en el instrumento simplemente no es suficiente para que haya una compatibilidad. Quiero asegurarme de que sepa si el instrumento es el indicado para usted. Ahora, este video se está produciendo para ser distribuido en cuatro idiomas. Lamento si no cubro adecuadamente todas las consideraciones necesarias en su lugar de residencia para decidir si estudiar el fagot. Sin embargo, espero ayudarle en esta decisión con mis siguientes comentarios. Como yo lo veo, hay dos desafíos y tres ventajas en tocar el fagot. En general, el fagot requiere una mano más grande que los otros instrumentos. Déjeme darles las pruebas principales para ver si sus manos se adaptarán bien al instrumento. En la mano izquierda, cubra el tercer agujero, a menudo llamado el agujero del DO, y luego busque las llaves de octava. Debería poder alcanzarlas cómodamente. Si alcanzar hasta allí es incómodo, afortunadamente hay una solución que podría ser de ayuda. Algunos fagotes, particularmente los modelos de estudiante, tienen una llave extra para cubrir el agujero del DO. Esto ayuda para alcanzarlo. Ahora, en la mano derecha, compruebe que puede alcanzar la llave del FA sostenido con el meñique. Esto a menudo no es un problema, sobre todo si toca sin soporte. En Australia y en Europa, algunos estudiantes más jóvenes usan primero un fagot más pequeño, llamado Tiger Bassoon. Este instrumento puede ser un primer paso para que los niños toquen hasta que les crezcan las manos. El segundo desafío de este instrumento es su costo. Los modelos de fagot de estudiante habitualmente cuestan 10 a 15 veces lo que cuesta un clarinete de estudiante, 4 o 5 veces lo que cuesta una flauta de estudiante y 2 veces lo que cuesta un oboe de estudiante. Deberá considerar cuidadosamente cómo acceder a un fagot. Si hay uno disponible para tomar prestado en una escuela o si debe comprar uno. Aquí recomiendo no comprar un fagot barato, con mala afinación y otros problemas. Comenzar con un mal instrumento es una situación desastrosa para un joven estudiante. Esto desanimará hasta al más diligente de los estudiantes. Lo invito a comparar cuidadosamente el fagot que esté considerando comprar con los que produce la corporación Fox. La corporación Fox no me patrocina y yo siempre fui reticente a promocionar una marca de fagotes sobre otra. Pero en este caso hay en el mercado tantos fagotes baratos y malos que necesito prevenirlo para que se tome el tiempo de hacer comparaciones. Los fagotes Fox o Renard establecen un estándar de calidad en la industria. Renard es el nombre utilizado por la corporación Fox para sus modelos de estudiante. Pero el costo del instrumento no es la única consideración. Una caña de fagot costará cerca de 10 veces lo que cuesta una de clarinete y frecuentemente más que una caña de oboe. Este costo también debe ser considerado para su decisión. Bien, dicho esto, quiero ahora hablar de las muchas ventajas de tocar el fagot. Primero que todo, yo he dedicado una parte importante de mi vida a proveer material educacional gratuito alrededor del mundo. Estoy tratando de bajar el costo de la educación para los fagotistas. Si usted hace uso de dosread.net puede reducir los gastos de comprar música, tomar clases y practicar con acompañamiento. Hay miles de materiales gratuitos y videos en mi sitio web. He creado este material a lo largo de 40 años. En particular, quiero señalar que mi aporte virtual comienza con este video y avanza a través de cada nivel de la educación fagotística, incluyendo temas de interés de estudiantes graduados de universidades. Para aquellos que están escuchando en español, también quiero traer a su atención el maravilloso sitio web de Los Fagotistas. Este sitio, brindado por Carlos Arias Sánchez, provee material gratuito de numerosos maestros y artistas del fagot. La segunda es una ventaja para aquellos que tienen aparatos dentales. La embocadura del fagot es bastante noble y no aplica tanta presión en los dientes frontales como ocurre con instrumentos de metal o de caña simple. Los aparatos dentales hacen que sea particularmente difícil tocar la flauta. Pero eso no es un problema tan grave en el fagot. La última ventaja es la rareza del instrumento. Esto significa que un estudiante prometedor en este instrumento tendrá más oportunidades de ensambles y tendrá más experiencia interpretativa. Además, es un gran instrumento para adultos aficionados. Cada quinteto de maderas necesita tantos fagotistas como flautistas. Pero porque hay muchos menos fagotistas, hay muchas más oportunidades de tocar y participar en grupos. Bueno, espero que esto haya sido útil para usted. Me pondría muy contento si decide tocar mi instrumento favorito. Yo he disfrutado de tocarlo desde los 8 años y ahora, 50 años más tarde, aún estoy entusiasmado por tocar este maravilloso, maravilloso instrumento, el fagot. Adiós.